En enero de 2018, la doctora Paulina Aguirre Suárez se convirtió en la primera mujer en presidir la Corte Nacional de Justicia, marcando un hito histórico que abrió camino a futuras generaciones de mujeres judiciales en el Ecuador. Desde que asumió el liderazgo de la función judicial, la presidenta de la Corte Nacional de Justicia enfocó su trabajo en cuatro áreas fundamentales. Fortalecimiento de la institucionalidad, independencia judicial y lucha contra la corrupción, cooperación judicial interinstitucional y una justicia especializada con enfoque de género. La titular de la Corte Nacional de Justicia, durante estos tres años de gestión, ratificó su compromiso con las y los servidores judiciales, promoviendo una labor eficiente, efectiva e íntegra. Pese a las adversidades del 2020, la gestión de esta alta corte se basó en decisiones jurisdiccionales, como la suspensión de plazos y términos para garantizar el debido proceso y la tutela judicial efectiva, y también decisiones administrativas, como la elaboración de protocolos de bioseguridad y normalización de actividades, que establecieron directrices para disminuir el riesgo de contagio por coronavirus. Además, se creó un protocolo para la realización de audiencias virtuales, que sirvió de guía no solo a la Corte Nacional, sino también a los jueces de instancia. Estas medidas se tomaron de forma inmediata, evitando que el servicio de justicia se detenga. Jueces con jueces, servidores judiciales y la presidencia de la Corte Nacional de Justicia adecuaron su trabajo a las nuevas tecnologías para cumplir el mandato constitucional encomendado. Ser garantes del Estado de Derecho El 2020 se logró un alto porcentaje de efectividad en la resolución de causas. Se recibieron 3,174 causas y se resolvieron 6,964, incluidas las causas en trámite de años anteriores, tanto para fase de admisibilidad como para conocimiento de fondo. Las y los jueces de las salas especializadas resolvieron un total de 2,966 causas, mientras que las y los conjueces resolvieron 3,998. El detalle de las causas resueltas por los jueces de las salas especializadas es el siguiente. Estas estadísticas exponen la diligencia en el despacho de causas pese al impacto de la pandemia. Por su parte, la Presidencia de la Corte Nacional de Justicia conoció 45 nuevos procesos, de los cuales 9 corresponden a extradiciones pasivas, 28 a extradiciones activas y 4 son acciones constitucionales de avias corpus. La titular de esta alta corte despachó 244 exhortos de los 288 ingresados en 2020 y 17 pendientes del 2019. Resolvió 626 consultas presentadas sobre la aplicación de la ley, 219 en materia penal y 407 en materia no penal. El Pleno de la Corte Nacional de Justicia también se adaptó a la situación actual y sesionó en 19 ocasiones de forma virtual para resolver asuntos relacionados a resoluciones generales y obligatorias, precedentes jurisprudenciales y declaraciones jurisdiccionales previas. Durante sus tres años de gestión, el principal eje de trabajo de la Presidenta de la Corte Nacional de Justicia fue fortalecer el respeto a la independencia judicial. En ese sentido, se realizaron pronunciamientos enmarcados en la materialización de la independencia de los jueces para poder administrar justicia sin alicientes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas. En procura de alcanzar este postulado, desde 2018, la Corte se convirtió en miembro activo de la Red Mundial de Integridad Judicial, participando en reuniones de alto nivel para discutir temas y problemáticas relativas a la integridad judicial. Se estrechó relaciones con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, sumándose a la campaña Unidos contra la Corrupción, por una cultura institucional de transparencia, honestidad e integridad. Asimismo, se organizaron varios talleres sobre ética, independencia e integridad judicial, que contaron con expertos nacionales e internacionales y estuvieron dirigidas a jueces, servidores judiciales, sociedad civil y medios de comunicación, capacitando a más de 400 jueces a escala nacional. La Corte Nacional ha fortalecido y facilitado la cooperación entre países en materia de extradición y exhortos. Además, participa activamente en la Cumbre Judicial Iberoamericana y en reconocimiento al compromiso de la doctora Paulina Aguirre Suárez. En mayo de 2020, fue designada por los 22 países que integran la cumbre como subrepresentante ante el Consejo Ejecutivo de la Red Iberoamericana de Cooperación Jurídica Internacional. En cuanto a la cooperación nacional, se trabajó con los poderes legislativo y ejecutivo, brindando apoyo técnico en la discusión de proyectos de ley y la creación de políticas públicas en materia judicial, con la función judicial específicamente con el Consejo de la Judicatura, la Fiscalía General del Estado y la Defensoría Pública, se crearon espacios de discusión para encontrar soluciones a problemáticas que afectan al sistema de justicia en su conjunto. Pero, sobre todo, la labor de la presidenta de la Corte Nacional de Justicia se enfocó en el fortalecimiento institucional con las Cortes Provinciales del país, lo que hoy representa uno de sus mayores logros. El Pleno, las salas especializadas y la presidencia de la Corte Nacional de Justicia, en el ámbito de sus competencias, promueven la construcción de un sistema de justicia a favor de las mujeres víctimas de toda forma de violencia. Desde 2018 se realizaron mesas de diálogos judiciales para contribuir con la unificación de criterios en materia de violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar para alcanzar una justicia especializada, ejercida con enfoque de género. Del mismo modo, se fortaleció el trabajo técnico de la Comisión Mixta Nacional de Acceso a la Justicia del Ecuador, que analizó como temas prioritarios la judicialización, investigación especializada y reparación integral a las víctimas en los ilícitos de violencia sexual y femicidio, la homologación de los registros de los ilícitos de violencia y reformas de ley relacionadas. Sin duda, el 2020 marcó un cambio radical en la administración de justicia y presentó múltiples retos a la función judicial, retos que fueron asumidas por la Corte Nacional de Justicia con interesa y transparencia. Aún queda mucho por hacer, pero estos tres años de gestión han abierto el camino a un sistema de justicia fortalecido en la independencia, pero también es la responsabilidad de lo que esto conlleva. Corte Nacional de Justicia